Hola y bienvenido a este nuevo video de Autodesk Inventor. Lo que vamos a tratar ahora es la animación de cómo se mueve el tornillo para realizar el prensado. En el desarrollo de este proceso aprenderemos un tema más, y es el uso del panel de características de trabajo y manejo de planos para realizar modificaciones a las piezas ya ensambladas. Empezaremos abriendo el ensamble desde la ventana de documentos recientes. Hay que tener presente siempre que tengamos activo el proyecto en el cual vamos a trabajar, para que los archivos que guardemos o los archivos que importemos se mantengan ordenados en el mismo proyecto, o en la misma carpeta y sean fáciles de ubicar. Aquí podemos observar que a este tornillo le falta una palanca para poder realizar el movimiento de prensado, y para ello es necesario que este tornillo tenga un agujero para alojar esa palanca. Para diseñar esa palanca tenemos que abrir el tornillo primero, así que vamos a hacer clic derecho sobre él y luego clic en el botón abrir de este menú de marcado. Para realizar el agujero necesitamos crear un nuevo boceto sobre la cabeza del tornillo, pero los bocetos solo se pueden crear sobre planos, así que una solución es crear un plano sobre la cabeza del tornillo para crear el nuevo boceto. Autodesk Inventor tiene una función para ello. En la cinta de opciones tenemos el panel de características de trabajo y dentro de él la función denominada plano. Al hacer clic en este botón se abren muchas opciones para crear planos para diversas condiciones de dibujo. Podré observar que todas las opciones usan una referencia para crear el nuevo plano. Las referencias aparecen en color verde, ya sean como puntos, líneas o ejes, y el nuevo plano en color naranja. En esta descripción, por ejemplo, indica que un plano de trabajo crea un plano de construcción que se adjunta paramétricamente a otros objetos y que pueden ser los planos de origen, los ejes del origen, superficies de las piezas que estemos diseñando o puntos de referencia que ya tengamos dibujados. Esta primer opción, y que es la que usaremos en este ejemplo, se usa para desplazar un plano existente. En realidad, esta función no desplace el plano. Lo que hace, tal como se lee en esta descripción, es crear un plano de trabajo paralelo a la superficie o al plano seleccionado a una distancia de desplazamiento determinada o especificada. Esta otra opción se usa para crear un plano paralelo a un plano mediante un punto, con el cual se puede crear un plano paralelo a un punto seleccionado, a una superficie o a un plano mediante un punto. Pues bien, vamos a usar esta primera opción. Así que hacemos clic sobre ella para crear un plano de construcción para nuestro nuevo boceto. Observe que luego del clic, un cuadrado o plano pequeño aparece junto al puntero de mi ratón. El siguiente paso es seleccionar el plano que usaremos como referencia. Como nuestro plano debe estar sobre la cabeza del tornillo, vamos a usar los planos del origen de esta pieza. Para ello vamos a la ventana modelo y abrimos el origen. Vamos a recorrer los planos existentes para ver cuál se acomoda a lo que deseamos construir. El plano YZ, bueno, no nos sirve. El plano XZ nos viene bien. Y el plano XY también. Así que podemos usar cualquiera de estos dos. Para este caso voy a seleccionar el plano XY. Hago clic sobre él y el plano cambiará de color. También notará que una flecha aparece en el centro. Y la ventana de edición para indicar la distancia de desplazamiento del plano se muestra activa. Como la cabeza del tornillo tiene 10 milímetros de radio, ingresaremos ese valor. Y luego presionamos la tecla aceptar de nuestro teclado. Con esto, el plano de trabajo se ha creado sobre la cabeza del tornillo. Y en la ventana del modelo aparece la nueva operación denominada plano de trabajo 1. Ahora debemos crear nuestro boceto. Hacemos clic sobre este nuevo plano y seleccionamos la opción crear boceto. Hacemos clic y con la barra de navegación vamos a acomodar la pieza para diseñar nuestro boceto. Para dibujar la circunferencia debemos construir el centro. Y para ello vamos a usar líneas de construcción. Así que recordando los videos anteriores vamos al panel formato. Y hacemos clic en construcción. Luego nos vamos al panel de crear. Seleccionamos línea. Y creamos las dos diagonales. Tratamos de localizar el punto de color verde en la primera esquina. Y luego el punto de la otra esquina. Para finalizar esta primera línea presionamos la tecla escape de nuestro teclado. Ahora repetimos el proceso para crear la siguiente línea. Debe notar que al terminar la primera línea. O al terminar esta segunda línea. Se forman unos cuadraditos en ambos extremos. De fondo amarillo. Lo que indica que se ha tomado la intersección correcta. Es algo que debemos considerar siempre para que salga bien el diseño. Ahora que ya hemos terminado las dos diagonales. Vamos a desactivar la función construcción. Y seleccionamos circunferencia en el panel crear. Nos ubicamos en el centro de las diagonales. Y ahora le asignamos una dimensión a esta nueva circunferencia. Que va a ser de 6 milímetros de diámetro. Finalizamos el boceto. Y ahora vamos a seleccionar la función extrusión. En las opciones de esta función vamos a seleccionar corte. Y en la extensión le indicaremos que lo realice a lo largo de toda la pieza. Así que hacemos clic en ok. Y ya tenemos nuestro agujero para alojar la palanca. En la operación plano de trabajo 1. Hacemos clic derecho para desactivar la visibilidad del plano. Y culminamos este trabajo guardando los cambios. Regresamos al ensamble. Y ya tenemos nuestra prensa actualizada con nuestro tornillo y el agujero que recién hemos construido. Ahora vamos a realizar la animación del tornillo. Para ello vamos a la pieza eje de la ventana del modelo. Abrimos las operaciones y hacemos clic en la última operación de unión. Observe que al costado aparece una distancia de 46.785 milímetros. Y que es la que existe entre las dos superficies de color que aparecen en el ensamble. Y que fueron las dos superficies que usamos para realizar esta relación. Si usamos el cubo de navegación podemos ver que esa distancia no es 46.785. La distancia es la longitud roscada total del tornillo que es 100 milímetros. ¿Qué ha pasado? Pues nada grave. Lo que debes saber es que al hacer la animación este empezará en esa distancia. Y al ejecutarla se visualizará un movimiento un poco alterado al comienzo, un poco rápido. Veamos. Hacemos clic derecho en esta operación y en la lista desplegable seleccionamos la operación conductor. Una ventana se abrirá con las opciones de esta operación de animación. Observe que tenemos la posición 46.785 milímetros que es desde donde partir el movimiento del tornillo. Luego tenemos el inicio que es 0 y el final que es 100. Si hacemos clic en el botón adelante, que es esta flecha, el tornillo se moverá hacia adelante partiendo desde la posición de 46.785 milímetros. Se nota ese cambio rápido de la posición inicial. Ahora la posición ha cambiado a 100 milímetros. Y el botón ok se ha activado. Si hago clic en ok, esta posición se quedará guardada y la próxima vez arrancará desde esa posición. Lo que voy a hacer es regresar en reversa a la posición 0 y guardarla en esa posición. Hago clic en ok. Y si ahora hago clic en la operación mate, podrá ver que la distancia es 0. Y concuerda con la que existe en la imagen del ensamble. Ahora regresamos a la operación animación. Haciendo clic derecho y seleccionando conductor. En esta ventana tenemos dos opciones que nos ayudan a visualizar cómo va a funcionar nuestro ensamble. Para verlas hay que hacer clic en las dos cabezas de flecha de la parte inferior derecha. Aquí tenemos dos nuevas ventanas. La ventana de incrementos y la ventana de repeticiones. Por defecto se tiene que el incremento es el desplazamiento de un milímetro. Y no hay repeticiones, aunque usted ve aquí el número 1, pues este indica que solo irá desde el inicio hasta el final. Eso significa 1. Si el incremento lo aumento a 2 milímetros, el tornillo se moverá más rápido. Observe. Si ahora lo cambio a 4 milímetros, será más rápido aún. Así que en esta ventana puede regular la velocidad de desplazamiento o rotaciones del ensamble según lo haya configurado. Ahora, en repeticiones lo voy a incrementar a 2. El tornillo se moverá dos veces según la indicación. Si lo dejo en inicio, final, el tornillo se moverá dos veces en esa posición. Y su regreso lo hará de forma muy rápida generando un cambio de imagen brusco. Observe. Si ahora cambio la indicación de la ruta a inicio, final, inicio, el movimiento será más común a lo que estamos acostumbrados a ver. Observe. Ahora, este botón rojo que aparece aquí sirve para grabar la animación. Para ello, hay que hacer clic en este botón. En la ventana de diálogo que nos aparece hay que ponerle un nombre y ubicarlo en una carpeta que deseemos. Para este ejemplo, vamos a dejarlo todo por defecto. Hacemos clic en guardar y una nueva ventana de opciones nos aparecerá. En estas opciones de exportación, solo vamos a cambiar el tamaño de la imagen a la más grande, a 1107 x 731, para que se vea un poco mejor. Hacemos clic en OK y ahora ejecutamos la animación y el video se creará. Si queremos verlo, vamos a la carpeta donde hemos guardado este archivo y lo abrimos. Ahí tenemos nuestro video de la animación de nuestro ensamble y que se le puede dar muchos usos importantes, ya sea para fines de la escuela o para fines del trabajo. Pues bien, eso es todo en este video. En el siguiente construiremos la palanca, la ensamblaremos y veremos como siempre nuevas funciones de invento. Así que los espero. ¡Gracias!